La Écota del Pacífico En una fiesta animada yo no pude ni bailar Estaba una banda loca que nada podía tocar En una fiesta animada yo no pude ni bailar Estaba una banda loca que nada sabía tocar Tocaba el de la trompeta y luego el de salzopón Un loco con su guitarra y un grito con su trompón Tocaba el de la trompeta y luego el de salzopón Un loco con su guitarra, Paulito con su trompón ¡Cómo no! ¡Alejándole, compay! Hasta tenía pianista, estaba en vaciloña Pero el que salía a la pista no podía ni bailar Hasta tenía pianista, estaba en vaciloña Pero el que salía a la pista no podía ni bailar El bombo iba atravesado y luego otra trompeta La gente toda aturdida culpaba la caña hueca El bombo iba atravesado y luego otra trompeta La gente toda aturdida culpaba ahorrando la hechuga ¡Dame de sabor a esa banda loca! ¡Cómo hará! ¡Ven, ven, 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 ven! Esta es la banda loca, la banda que nada toca Esta es la banda loca, la banda que nada toca Esta es la banda loca, la banda que nada toca Esta es la banda loca, la banda que nada toca Esta es la banda loca, la banda que nada toca Oiga, mi Alfredito ¿Qué es lo que pasa con este saxofón? Que lo oigo también de su opinión ¿Qué es lo que pasa? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, papá y qué sabor felajoso! ¡Gonzalo, papá y qué sabor felajoso! ¡Hazla! ¡Ahí no, mamá!